¡Suscríbete! Pero digo, 100 años cumple el Valencia en esta temporada La pelota se empieza a mover y quien le da vida a los primeros Generarle algún riesgo a un Valencia que también tiene que tomar la iniciativa ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Pedían un desplazamiento de la guardia Maxi Gómez que terminó desparramado Hay un brazo en alto, ¿eh? Hay un brazo en alto que... Con Luis Rioja propone con el zurdo Lucas Pérez Va para adelante Pérez, el centro de... Los que están sobradamente por arriba del metro ochenta Los centrales del Alavés, el centro de Pérez 1.99, después se fue a vivo, al Celta Ya te cuento más, ya nos contamos más porque Pedro también tiene data Viene José Luis Centro Que hubo contacto pero que es un deporte de contacto Levanta el zurdo Lucas Pérez Pero sigue siendo para los de Garitano Ya que lo tenés... Entre sus títulos está la Champions, ¿no? Viene la Champions de 2002 Exacto ¿Qué es la que le gana al Bayern Leverkusen? Esa famosa... famoso golpe llamado paralítica aquí en Argentina No sé cómo se siga Y Marcelinho que él, lo había traído él Entonces también... No, no... ...losos de siempre en el juego aéreo ¿Por qué no coquelan? Sería sorpresa Parejo al segundo palo No, yo veo un partido de tres goles Veo desnivel ¿Sí? Veo una victoria apretada Un 2 a 1 No sé todavía para aquí Nuevamente Duarte Rodrigo Va pasadita de Rodrigo Y está el ruso Y casi, casi paga de movida, ¿eh? Casi Y digo que del Alavés Como... Hablamos de un ex Villarreal Voy por Tomás Pico Atención Mala salida de Garay Y falta de tarjeta Daniel Vaz Va a ser amonestado el danés No le va a dar el arco al primer palo, ¿no? Como zurdo, no Levanta Pérez El centro pasado Y llega al centro para Gómez La bajó Yerishev Allí va el ruso Que descarga de memoria para Haub Estalla Con Garay Con Maxi Gómez Para buscar el testazo Pica el primer palo Rodrigo El árbitro Pietro Viene para Maxi Gómez Otra vez castigo sobre el uruguayo Amarilla Amarilla Anaranjada En este caso para Rubén Duarte ¿Qué pasa con Prieto? Las advertencias del juez Allí levanta Parejo Castigo Fundamentalmente el ex celta Y ojo que está el escocés Viene el centro de Bjork Al córner Quedó Malpina, ¿eh? Mirá vos, me quedo sin mi candidato figura Tan temprano No tiene buena pinta, ¿eh? No tiene buena pinta Se quedó A la vez Se viene Pere Pons A jugar En el Alavés Que tiene este tiro de esquina desde la derecha Minuto 20 Y fracción Pelota al primer palo Siempre le pasó a Leibar Cuando estuvo en primera edición Bueno, hace 5 años ya Viene Jaume, Jaume, Jaume Allí ha hecho un gran campeonato Cuando estaba en primera edición Como si cayó Girona, ¿no? Sobre el cierre Gol es este Deportivo La vez que Hasta los 30 minutos No ha notado nunca Tiene que mejorar Y que tiene Dentro de todo equipo para hacerlo, ¿no? Allí Lucas, Lucas, Lucas Porque me dijeron que te ibas a dedicar Al fútbol africano Ya te digo Viene Moreno Moreno para Gómez 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 para el primero Maxi, ahí está Gol Golazo, Maxi Gol Gol De Valencia Pero che Qué pedazo de gol De Maxi Gómez Apareció en Uruguayo En 27 Ganan Los deshilades 1-0 Apareció el goleador Apareció Maxi Gómez Apareció el toro Para llevarse todo por delante Por eso te preguntaban ¿Ese puede votar a Maxi? Hombre que no baja de los 10 goles De Ya de la temporada 2017 Cuando Con mucho físico Más robusto Más granote Pérez para el empate Asiste Y está Desvío Y con Corner Salvada De Paulista Cuatro Agaray 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 Allí el centro Que va al segundo palo Casi, casi José Luz Comiendo en la espalda Daniel Vaz Fue muy peligroso Ahora después de lo que nos pasó Hoy con Hugo Llorid Ya Estamos curados de espalda Sí, sí, sí Qué manera Hugo Llorid Recorrió el mundo Es una imagen dura Es el arquero campeón del mundo Al fin y al cabo Está en todo Rodrigo Otra vez para Maxi Gómez En el área Con Duarte Aguanta Gómez 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 con el centro Y le salió Tiró al arco Y Gómez que va Mirá vos Termina cayendo Uruguay Que tiene pista Ojo Ojo que venía con pelota recuperada Pérez Pons Final de recorrido Vaz que se marca solo Tiene que tener un buen central Que cierre Lucas Pérez Van a levantar Lucas Pérez con el centro Parejo que la regaló Y atención Se viene Se viene la vez para el empate El centro Otra vez para Valencia Nos vamos a meter en los últimos 5 minutos Viene El equipo Che Buscando otro desnivel O se nos lesiona O nos los cambian Allí Moreno Pelota para Costa Y será de Maxi Será para llegar Ahí Allí va la pelota Segundo palo Rodrigo Que vuelve a ganar de arriba Choca cabezas con Duarte Le queda Rodrigo Ay, ay, ay Rodrigo Ay, ay, ay Rodrigo Te digo que Quedó mareado Del cabezazo con Duarte Lo que propone el arquivo Y el defensor Un golón de Maxi Conceptualmente Un gran jugador Y de pronto dice Nosotros somos Rocky Nos entrenamos Nos entrenamos Corazón Rodrigo Pero todas las estadísticas Pires con el centro Pires Mirá vos el cabezazo Uy Que finalmente le cae Así ¿Qué pasó en el área? Yala La última liga fue en el 2011-2012 La del Valencia Atención con el Antacoke La mirá Qué linda pelota Que puso el francés A ver si la honra Ferran Torres Centro Tiempo de dos finales Perdidas con Cooper ¿No? Se mire José 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 Por el empate José José Con el Barça Por supuesto Ahí tiró de esquina De la izquierda Pelota en el aire Yo te voy a contar Viene José Centro de José Luz Busca Pérez Pérez Otra vez a Björk Björk en el área Björk abriendo juegos Con Duarte Centro de Duarte José Luz Por algo Luz 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 ¡Gracias! Выходит, и что? Пенальти? Да, назначает при этой игре сейчас пенальти, но будем все вместе смотреть видео и наблюдать за тем. Не симулировал ли капитан Валенсия? Это сейчас самое главное. Но свой четвертый пенальти может исполнить Пареха, сам же его заработал. О чем еще могут быть споры? Ну, где было нарушение правил, да? В штрафной или за ее пределами? Ну, по-моему, не было там сомнений. Черышев успел левую ногу подставить, протолкнуть. Ох, как красиво! Эсте! Дани Пареху! 2-0. Валенсия впереди. Видел, не видел. Ранее, наверное, решил все-таки именно парашютик исполнять. Паненку. Знаменито Дани Пареху. Чех. Паненка, мы знаем, придумал. В свое время подобный удар был не первым, но в ответственном матче именно он. Доволее симпатичный. Русан Себастьянцев. Так, ну, над движением. Но в итоге ударную позицию не вышел. Хорошо. Поборолся Дьягаби. А правила нарушал. Силисен ногой сыграл не слишком удачно. Видаль в центр. Удар! Спасает Силисен. А здесь забивает Лукас Перес. И что? Гол засчитан или офсайт? Ну, будем смотреть. Да, судьи пока гол засчитывают. Но важно, что мы увидим на видео. Пока 2-1. Даже на нашем небольшом табло. Момент удара важен. Продолжение следует.